¿Qué tal para los caballeros de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al día del... Al día del día de hoy, soy un estúpido Al video del día de hoy, aquí en Wefra de Juegos Estamos muy emocionados de tenerlos por acá Los quiero mucho, me gusta mucho volverles a platicar las noticias de los videojuegos Y también a conectarme más con esto porque como no hacía videos pues ya no leía tanto Y la neta me hypeaba más cuando alguien llegaba y me decía Oye, ya viste que va a salir no sé qué en Smash o lo que anunciaron de Pokémon O cosas así, entonces decía, verga, qué chingón wey O sea, me emocionaba, me hypeaba, como ustedes se hypean cuando yo les cuento Pero por eso ya estoy aquí para tragarme las noticias yo y dártelas a ti ya hypeadas Así que nada, el día de hoy te tengo noticias como ¿Qué pasa con The Last of Us Parte 2? Si sí está bueno, si está malo Lo que dicen las críticas y qué están haciendo alrededor del mundo La maestría en eSports Y cómo puedes conseguir a Aquaman en Fortnite Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con The Last of Us Parte 2 Que la verdad es un juegazazazazazo por donde quiera que lo vean Todos le han dado 10 Son algunas reviews como el de GameSpot Le han dado 8, 9, otros 8, 8.5 Pero menos de 8 no tiene Y aparte las cosas por las que le quitan puntos son por cosas tontas No sé si sepan de este meme, pero hay un meme de que IGN da Pues calificaciones un poco extrañas en algunos juegos Por ejemplo, en uno de Pokémon Dijo que tenía 8 porque tenía demasiada agua Así, literal, dijeron Tiene demasiada agua Y esto es porque era una región que sí tenía mucha agua Y tienes que hacer un buen de cosas ahí Y no es tan divertido Pero por eso ya era 8 Entonces, pues, hay críticas No de IGN, pero de otros lugares que dicen Es que tiene mucha violencia Mucha violencia O sea, así como señora de No Es que ese juego tiene mucha violencia No le pueden ver No lo pueden dar No lo pueden jugar los niños ¿Qué van a pensar? O sea, se ponen literal Sus moños como señoras Pero bueno Según que esto que está muy bueno Yo ya lo quiero jugar El día que vas a ver este video Seguramente ya lo estoy jugando en stream Lo voy a estar jugando Siempre juego a las 7 Y pues si no Checa la historia de Instagram de ese día Que probablemente diga el horario en el que lo voy a jugar Así que Lo esperamos todos con muchas ansias Y aparte Están haciendo murales En varias partes del mundo Y una de ellas es en Alemania En Berlín La compañía Bueno, Playstation Hizo un mural de Ellie Más bien de The Last of Us Part 2 Pero les quedó muy chingón Así que por ahí se los dejo Para que lo vean Y pues nada El que seguramente va a ver Jugar Sentir O hacer algo Con The Last of Us Part 2 Es el siguiente enchufe dorado El día de hoy Que nos dice lo siguiente Hola ¿Cómo estás Durán? Espero que estés bien ¿Podrías ayudarme a mandar a tus waffles A que sigan a mi página de Facebook Gaming Donde hago directos y saludos? Pues bueno Por favor vayan a apoyar a Arturo González Que nos está mandando todas las vibras buenas Para este news Y por favor vayan a verlo A su página de Facebook Gaming Se las dejo aquí abajito Ahora pasemos a hablar del Playstation 5 Que es otra cosa Que está súper súper en tendencia ahorita Y la verdad A mí me gusta mucho El diseño Me gusta O sea siento que está padre No me gusta Porque no soy como de ese estilo Me gusta mucho más El diseño del Series X Por ahí veían el video pasado Que en comentarios ponían Que no me gustaba el Play 5 Que estaba de hater Que seguro era fanboy de Xbox Y para nada Se equivocan totalmente Yo creo que en esta generación Le fui más al Play que al Xbox Pero siempre he dicho esto El Play para mí es Campañas Historias buenas Y juegos exclusivos Y el Xbox para mí es multiplayer Jamás juego multiplayer en el Play No me acomodo No sé por qué No me gusta la interfaz Pero el Xbox sí Aunque también es una basura Pero bueno Ya vamos a la noticia Y dijeron algo que está siendo muy sonado En este caso del Play Es que no va a tener una función Que está hermosa Que se llama Smart Delivery Smart Delivery Por si tú no sabes Es que los juegos Que estás comprando en este momento En Play 4 Play 5 Que también van a estar en la siguiente generación También se puedan jugar en la siguiente Sin que compres otro juego aparte Pongamos un ejemplo Tienes GTA 5 en el Xbox One Lo vas a tener en Series X Porque Series X Sí tiene esa función de Smart Delivery Pero el Play 5 no la va a tener Dijeron que hasta el momento No hay planes para esto Y que no te emociones Que vas a tener que comprar lo mismo dos veces Sin embargo Juegos independientes Como developers Han dicho que van a hacer esto Gratuitamente Sin que tengas Bueno Gratuitamente iba a decir Que sin que tengas Que comprarlo de nuevo Pero pues sería muy estúpido De mi parte Literalmente Que ya no tengas que comprar el juego de nuevo Porque ellos te lo van a regalar Pero solamente algunos developers Y mucha gente está diciendo No es que el Play Que porquería Por esto Pero pues Te tengo que comentar Pequeño amigo Que en el Xbox Series X Es lo mismo Cada developer va a decidir Si quiere que su juego pase así o no Los únicos que están apoyando Este momento de plano Son los juegos que sean De Microsoft Studios O sea Gears Halo Todo esto ¿Sabes? Pero Los juegos que no formen parte de ese estudio De por si los developers van a elegir Así que Xbox Se lo está vendiendo Como que todo se va a pasar Pero pues no va a ser así Va a depender de cada estudio Si lo quiere hacer O no lo quiere hacer Así que díganme fanboy de nuevo En otras noticias Tenemos que Ya hay una carrera en eSports Hay una carrera de licenciatura Y un posgrado en maestría De eSports A lo que va esto No es tanto como Ah si te ponen a jugar Y a ver que tan chingón eres Y dependiendo cuánto saques En cada juego Te mandan ya una liga No, no, no Va más como al marketing Esto va más como Para alumnos que estudiaron marketing O este No sé Como publicidad Y todo esto Para que jalen Ese ámbito a su carrera Para que puedan tener Una ramificación De Ah sabes que yo tengo Maestría en eSports Así como ahorita tienen No sé Maestría en alguna rama Del derecho O en algún tipo De arquitectura O en moda O en lo que sea Va a ser Aquí está mi maestría De eSports Ahí te la dejo Sobre la mesa Y pues la verdad Se ve bien Se ve que va a estar padre Que bueno Si van a tener Todas estas cosas Yo creo que Los eSports No es como que Van a ser literalmente El futuro Pero yo creo que Si son como las bases Para algo más grande Y aparte Pues creo que Les va a servir a todos Siempre te sirve Estudiar algo Pokémon Smile Ya llegó Y es algo que Nadie pidió Pero que todos amamos Porque tenemos Un corazón de niños Te voy a explicar En que consiste Pokémon Smile Yo ya lo bajé Es una aplicación Para Android Y para iOS En la que te tienes Que lavar los dientes La función de este juego Es lavarse los dientes Y pues esto es para Apoyar que los niños Se laven los dientes Porque recuerda Que Pokémon Es una franquicia Hecha para niños Que te guste a ti Que me gusta a mi Es porque somos unos Lerdos Pero está diseñada Para niños Entonces Lo que pasa Con Pokémon Smile Es que es un Producto perfecto Porque no tiene ads No cuesta la aplicación Y los niños Cuando la vean Se van a entretener Lavándose los dientes Y así van a hacer un hábito Y ya después No se la van a lavar Con la aplicación Pero pues ahorita Está bien Porque así Desarrollan ese hábito Y está muy padre Y los que la critican Pues tengan en cuenta esto Que Pokémon No es ni para ti Ni para mí Es para los chicos Y por eso hacen Este tipo de cosas Pero aún así Yo ya tengo Mi Pokémon Smile Y yo me voy a lavar Los dientes Con Pikachu Diario Esta yo creo Que es la noticia Que más me divirtió Más que la de Pokémon Smile O sea A ese grado está Y es que Es un post De una artista Que se llama Miguel Velasquez Que es un californiano Y es buenísimo Haciendo todo real Pero de una manera real Grotesca Porque hace cosas Que amamos En versiones horribles De realidad Y de No O sea Cosas que no tienen Que pasar de la ficción A la realidad Como por ejemplo Este Toad Que te voy a dejar Aquí en la pantalla Mírenlo O sea Neta Está horrible Neta Es lo peor que he visto En mi vida Lo estoy viendo ahorita O sea Neta Está feísimo Es un señor chaparrito Sin nariz Con sus orejas Así O sea Neta Está muy raro No sé por qué le puso orejas Si Toad no tiene orejas Pero bueno Pero no mames Está asqueroso Y vean el pelito Que tiene ahí No en el hongo No 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 Neta Está horrible Y aparte de esto O sea Aparte de que acaba de hacer a Toad Este wey ya se dedicaba a hacer esto Yo no sabía Y apenas hizo A los personajes De Bob Esponja Y es que esto si es Una cosa horrible Amigos O sea Neta Esto es de las cosas más feas Que he visto en mi vida Vean O sea Patricio está mamadísimo Wey Patricio está así duro Wey Está tieso Calamardo se ve como que Si te parte la madre Como que si le tiras pedo Recibes ocho tentáculos Pero el que si no es Bob Esponja Ese si está malito Wey Ese si está horrible Wey Es que vean Lo neto Está horroroso Pero bueno Ni modo Así tocó ahorita Y esos son los personajes De Bob Esponja En la vida real Y también en todo Pasemos a algo Muchísimo más serio Y es que todos Están diciendo Que Steam Está siendo racista Y está siendo racista Al no apoyar Al antirracismo Tú sabes que Ahorita hay un movimiento Muy grande Sobre Black Lives Matter Que de hecho siempre ha estado O sea Ahorita como que Tuvo un boom Por la noticia de George Floyd Y sabes que en Estados Unidos Están haciendo movimientos Muy Por así decirlo Agresivos Extremistas Pero la verdad es que Tienen cierto grado de razón No vamos a meternos en temas De que si están viendo Están mal Lo que está pasando Es que Steam Y Bob Que son las compañías dueñas De esto No se han manifestado En contra de esto O a favor Ni han dicho nada Entonces lo que están haciendo Es que muchos developers Están saliendo de la plataforma Porque dijeron Que el silencio Que está dando Steam Les está otorgando la razón A las personas Que promueven el racismo A las personas Que hacen todas estas cosas mal En el día a día No solamente en Estados Unidos Sino en todo el mundo Entonces que Por eso Están retirando sus juegos Yo creo que Tienen un poco de razón Los developers Diciendo que si Steam Y Bob No están diciendo nada Al respecto De lo que está pasando Es porque O están de acuerdo O no tienen una opinión Favorable para todos Entonces mejor se lo guardan Y está cabrón Que ya hasta por no decir Las cosas Por guardarte lo que piensas También te critican Y por eso se salen La gente y todo Pero como les dije No me quiero meter en esto Yo si digo que Si hay racismo y todo No se hasta que grado Pero pues Yo digo que si es un problema En el mundo Porque es evidente Y pues ya Se están saliendo Hasta el momento Solamente han sido Desarrolladores indie No se sabe hasta que punto Va a llegar esto Pero probablemente En algún momento Se salga uno grande Porque muchas compañeras Están manifestando Su apoyo a este movimiento Y yo creo que Alguna en un momento Si se le bota Y se sale Y por último Tenemos la noticia De Aquaman Y como lo puedes conseguir Y es que los dataminers No se hicieron esperar Siempre están haciendo Todo muy bien Y apenas si salió La nueva temporada Sacaron varias cosas Mira Tienes que hacer Pues misiones semanales Para conseguirlo Tienes que hacer Cinco misiones Y pues dentro de las cinco Vas a conseguir otras cosas Aparte de Aquaman Esto está muy chingón Puedes conseguir Una mochila Que está súper padre Un spray Una pantalla de carga Que creo que es lo que más me gustó Más que el mismo Aquaman Que estoy viendo Que también está hermoso Aquaman Su tridente Y otro spray de Aquaman Entonces la verdad Está padre Tienes que te digo Mira te voy a explicar Exactamente que tienes que hacer Epic va a lanzar Misiones semanales Que tienen que ver con Aquaman Las cosas tienes que hacer No precisamente en esa semana Pero a lo largo de cinco semanas Van a salir estas misiones Y las vas a tener que ir haciendo Cada semana O las cinco al final O como tú quieras Y aparte de darte estos premios Y Aquaman Obviamente te van a dar Pues 35 mil puntos de experiencia Que no le caen mal a nadie Así que Pues prepárense Para sacar Aquaman Eso está mucho mejor Que lo de Deadpool Porque está mucho más rápido Que lo de Deadpool Y pues ya Y alguien que seguramente Va a jugar este evento De Fortnite Y esta nueva temporada Es Samus Games Que nos dice lo siguiente Soy un streamer de Twitch Que acaba de empezar Y a todo el mundo Que le guste los gameplays Y pasarlo bien Están bienvenidos A mi canal Por favor vayan a ver A Samus Games Se los pido por favor Vayan a verla Que está muy entusiasmada Y está muy 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 Japeada por su proyecto Y esto es algo Que le tienes que reconocer A todos Ojalá te vaya muy bien Samus Games Y a ver cuando hacemos algo Nos vemos Que estén muy bien Les vaya bien En subidita Gracias por apoyar el canal Y gracias por pedirme Que regresaran los news Aunque tengamos poquitas vistas Igual y vamos por más después Nos vemos Bye Bye